Hola, soy Omar Tejeda y esta es la previa de Caja Arequipa. Bueno, Omar, gracias por aceptar esta charla. Es un momento complicado del cual esperemos que el hecho de sumar sea un indicador de que se está saliendo. Más allá de que, por ejemplo, con Ayacucho se dio un partido que en el resultado debió reflejarse de otra manera. Por ejemplo, con Yacobamo quizás no tanto, pero se empató. Y al final hay que tratar de hallar el lado positivo para todos, ¿no? Sí, digo, afortunadamente todavía depende de nosotros el poder instalarlos en el cuadrangular final. Todavía nos podemos posicionar en el acumulado, queda el clausura. Entonces, nosotros vamos en este momento partido a partido. Obviamente sabemos que no hemos sacado los resultados que nos gustaría, pero creo que la disposición y la humildad del equipo está. Así que, bueno, hay que morir hasta el último partido. También sabemos que, obviamente, la gente que cree Melgar y nos sigue, pues, espera más de nosotros. Pero, obviamente, como te menciono, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero no por eso uno tiene que dejar de lucharla y de pelear. Hay una frase que utilizas mucho, a través de tus redes, con los compañeros, y quizás es algo muy interno, pero me parece que es un momento indicado para contarlo. A morir. Es algo que tú haces siempre y que se ha visto en los tres últimos partidos, te tocó anotar en dos, en los minutos finales, y refleja, creo, mucho esta frase. Sí, o sea, es una frase ahí que utilizamos, que te menciona, es eso, ¿no? A morir porque esto es en el día a día, esto se debe de hacer así, ¿no? Disfrutar cada momento y hacerlo a muerte, ¿no? A muerte si vas a dedicar un día a tu familia, hacerlo lo mejor a muerte, si vas a tu trabajo a hacerlo lo mejor, porque no sabes si el día de mañana no vas a tener esa oportunidad. Entonces, hacerlo de esa manera y disfrutarlo, ¿no? Hacerlo lo mejor que se pueda. Y en el fútbol va enfocado a eso, ¿no? A darlo todo, a morir en la raya. Y bueno, poner dos ejemplos, ¿no? Que por ahí a veces uno baja los brazos cuando las cosas no salen como uno quiere. Y bueno, ahí está un claro ejemplo reiterativamente de decir luchar, luchar, luchar hasta el final y quedarte ahí con la recompensa que te salen las cosas, ¿no? Entonces, es un mensaje no nada más para el fútbol, sino para la vida, ¿no? Por un año que vivimos muy complicado y todo, y al final de cuentas es eso, ¿no? El que tu capacidad, tu fe, las ganas que tú tengas de trascender, de mostrarlo en cada una de las cosas en lo que hagas, ¿no? Y quedarte con esa satisfacción que diste todo, y ya después los resultados o no se pueden dar como en el fútbol. Pero cuando tú estás tranquilo, tú haces las cosas bien y te entregas al diario al máximo, queda esa satisfacción interna, y eso creo que vivir en paz con uno mismo es lo más grato que hay en la vida. Trasladándolo al momento del equipo, esa perseverancia debe permitir que en algún momento la mala racha se rompa, porque el momento deportivo del equipo con Ayacucho, por ejemplo, se vio que hubo una orientación, de nuevo, a más o menos qué es lo que buscan ustedes y qué es lo que busca el comando técnico aproximarse, en cuanto al juego. En cuanto al resultado, todavía faltan algunas cosas, pero tanto dar agua al cántaro debe romperse en algún momento. Así, exactamente, creo que el último partido ahí se vio las ganas del equipo de que nos volcamos al final, y al final de cuentas estábamos 0-0 y también por ahí te puedes descuidar atrás, pero la mística y el mensaje que nosotros mandamos es eso, ir a buscar los resultados a muerte hasta el último minuto, y bueno, a veces, como te menciono, no te salen las cosas, pero te quedas con la satisfacción de que fuiste a buscarlo, metiste al rival en su arco al último, pero bueno, creo que vamos a estar más cerca de conseguir las victorias, los resultados que queremos, jugando de esa manera. Cuando grabamos la sesión, hablabas de que las cosas no se te estaban dando antes de la pandemia, hoy te ha tocado ingresar y anotar, que es precisamente de lo que viven la gente de arriba, si anotas es porque puede que las cosas estén dándose, al menos en lo personal, voy a enfocarme en esta pregunta en ti, ¿todavía sientes que te falta? El tema físico es algo que muchos critican desde afuera, pero los goles también hablan, los goles también cuentan. Mira, yo siempre me he enfocado simplemente en mi persona, en lo que puedo dejar de hacer o hacer, en este momento, como te menciono, yo estoy muy tranquilo, he sido un año que he trabajado muy fuerte, y lo demás, el futbolista tiene que estar preparado a eso, a recibir la crítica, hay veces que, como en la vida, hay buenas rachas, buenas y malas, pero nunca nadie te debe hacer dudar quién eres tú, y yo ya llevo un recorrido muy importante a lo largo de mi vida en carrera futbolística, ya son 13 años que debuté en primera división, tengo más de 300 partidos, entonces, a estas alturas de mi carrera y de mi vida no me van a hacer dudar de quién soy, y enfocado a lo que es en este momento, pues ahí está el resultado, yo siempre trabajé, siempre he creído en mí, siempre apoyé a mis compañeros, y todo eso que tú haces bien, tarde que temprano se refleja, y en ese caso me ha tocado marcar en dos momentos importantes que han ayudado a mis compañeros, y también ha sido una satisfacción personal, entonces, ahí está el claro ejemplo de lo que mencionamos y en la práctica, cuando tú sabes quién eres, cuando tú trabajas, cuando tú disfrutas, cuando tú te matas todos los días, al final de cuentas es la recompensa, y muchos pueden decir, sí, es que es suerte y es que no, pero la suerte hay que estar ahí para empujar el balón, la suerte hay que estar dentro del partido, la suerte hay que ser jugador profesional, entonces, es un proceso bien, bien complejo, que de afuera, a veces se ven fáciles las cosas, los toros de afuera se ven bonitos, pero hay que estar adentro del ruedo, y ahí sí poder comprender qué es lo que siento futbolista, las sensaciones en el día a día, entonces, es muy valorable que te critiquen, ¿por qué? porque también saben lo que puedes dar, entonces, también eso es algo que en lo personal te ayuda a esforzarte, es decir, la gente sabe que puedo dar más, entonces, también es una motivación extra, porque al que no le exigen, saben que no puede dar más, pero al que le exigen, entonces sí sabe que puede dar más, entonces, depende cómo tú quieras enfocar ese tipo de situaciones, y reflejarlas en tu trabajo, en el día a día, y igual, y si no te importa, pues, a lo mejor te quedas con lo que dicen, que no sirve para el fútbol, que no sirve para el trabajo, que no sirve para la escuela, pero ya depende de cada uno, ¿no? Es un tema muy amplio hablar de esto, y ya me lo demostraste en la sesión, pero quiero simplemente ir cerrando con el tema del próximo rival, de Manucci, que viene de golear, que es complicado ya de por sí, anímicamente deben venir mucho mejor, porque en el equipo actualmente, a pesar de que dentro de los trabajos en la semana, se puede ver el buen ánimo, llegado el partido, es indudable que puede invadir un poco la ansiedad, no te digo todo, pero que podría darse el caso, ¿cómo manejar este partido con Manucci? Ya más o menos lo han visualizado, lo han conversado con los compañeros. Sí, vuelvo a tocar lo mismo, o sea, obviamente es un respeto, ¿no? Y pasa por un buen momento, está bien posicionada la tabla, pero hay que enfocarse más en lo que uno puede hacer, o deje de hacer. Entonces, ahí está el secreto. Creo que nosotros tenemos un gran plantel, solamente falta que confiemos más en el compañero, y en uno mismo, y yo creo que ahí está la clave para sacar un buen resultado el día de mañana. Creo que ya lo has dicho todo, pero déjale un mensaje a la gente, con ese mismo convencimiento que tiene Omar Tejeda, de que en lo individual y en lo grupal, exteriorízalo. Creo que es importante y un buen momento para hacer. No, bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos apoya en Arequipa, y que es hincha de Melgar, decirle que vamos a morir en la raya y en cada partido, y que necesitamos de su apoyo, que estén con nosotros, y que son parte muy fundamental de este club y de esta historia. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.